El Hostal La Barraca, situado en primera línea de playa en Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa, ofrece habitaciones sencillas con baño privado, cuenta con una recepción 24 horas y un restaurante que abre en verano. Las habitaciones del Hostal La Barraca tienen aire acondicionado, televisión y calentación en invierno. Los huéspedes podrán disfrutar de un desayuno continental o americano en la cafetería del establecimiento. El restaurante, que abre de marzo a septiembre, sirve cocina tradicional española. El establecimiento está junto al Parque del Paseo de Neptuno y a 5 minutos a pie del Puerto Deportivo de Valencia. El casco antiguo y la Catedral de Valencia se hallan a 20 minutos en autobús y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, a menos de 3 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.